hola cómo andan bienvenido a pesca en agua dulce ya tenemos compañero álvaro mi nombre es eduardo bueno acá estamos en la laguna esta que sacamos los bagres medio raro eso algunos dicen que son tipo brótola otros bagres sapos que para mí no son bagres sapos porque son diferentes son unos bagresitos raros ahí brótola de río dicen que son capaz que sí eso puede ser medio raro medio medio marroncito así que vamos a probar a ver si podemos sacar alguno y vamos a probar hacer una fritanga con ellos a ver si son ricos y quiero aprovechar para mandarle un saludo y que los cumpla feliz a mariela que el 2 de octubre cumpleaños hace años que nos sigue así que pase lindo y bueno vamos a ver tenemos álvaro armando su equipo tenemos una sombrita linda y acá está la lagunita vamos a probar a ver tirar un poco con lombriz y después vamos a ver si sacamos una mojarra álvaro trajo ahí una mojarra congelada también vamos a ver si sacamos alguna fresca está bien llenito siempre no enloquecían vamos a ver si ya están activos los bichos vamos a ver si armamos y tiramos a ver las lombrices que trajo álvaro dice que está justo tenían pichones y se le sacó a las madres se han un traumado los bichitos no es una injusticia hacer eso pero esta lombriz es rara bueno son como la común de tierra son son otra raza estas media radiativas media mutantes no empieces a insultar si no voy a usar la suya los paluagres andan lindos llaman llaman que lombriz está criando para vender ahora vamos al criadero empecé a hacer una crianza también pero aquella todavía no han dado cría todavía por eso no la estoy sacando y 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 de vuelta y levantamos los riles como dejando nada más que los aparejó los riles no hoy ni los toca no quisieron nada con los riles el hombre atando ahí lo que se han portado hoy fueron los aparejó hoy le ganó a los aparejó sobre los riles pero igual poco pique tres piques creo que tuvimos cuatro sí, cuatro piques el sol se está escondiendo lo que pasa es que como está el monte se oculta antes acá porque lo tapa el monte no, pues ya se fue yo se habrá ido no, debe estar donde no hay monte se debe ver todo ahí recuerden de darle like al vídeo que nos ayuda mucho si les va gustando dejar un comentario suscribirse al canal si no lo has hecho y compartir el vídeo todo ayuda todo nos ayuda ahí para para poder seguir creciendo un poquito más no creo que crezca mucho más yo todavía puedo pegar el estirón, usted ya está en la edad que se empieza a achicar al revés, ustedes entran en esa edad yo ya no hace rato que entré en esa edad tiene un pique álvar ahí se apareció la roja ¿dónde está? se apareció ahí abajo se lleva con el pasto y todo se lleva? sí pero no un bicho grande viene viene grandote era puro yuyo, estaba metido entre los yuyos bueno pero por lo menos salió otro para mostrar ahí lindo bicho estoy utudito si ahora no nos vamos nos quedamos un rato más no pero este era el de hoy que me debía la salida ah el que había picado seguro que había picado y ya había ido andate 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 porque ya es la hora de irme yo si no y bueno es que va a almacenar ahí se fue la tenía con esta se la había jurado a la mojarrita no como la hace la deshace se que es crocante la abrió al medio está re espectacular ahora paro el viento para pescar es una tarde especial bueno vamos a ir levantando antes que se haga la noche de llegar al auto así que está lindo pollería el coyote pero que así que nos veremos si dios quiere para la semana que viene el domingo que viene por lo menos digo hicimos ahí una fritanga como muchos nos han pedido que cocinemos lo que pesquemos acá en la orilla Álvaro nos salvó ahí con el con el grandote ese si no no íbamos a pelear después por la comida teníamos el chiquito aquel y bueno espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos para el próximo domingo si dios quiere chau 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 que andan bien pasen lindo chau 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 Gracias por ver el video